Roberto, lo invito a que me acompañe para que nos ilustre acerca de lo que nos ha preparado usted. No hay ningún problema, pero empiezo diciendo una cosa, querido Javier, queridos telespectadores. Miren ustedes, una de las patrañas más viles, más miserables y más escandalosas que viene manteniéndose en España por los partidos políticos, por los servicios de estudios de los bancos y por la totalidad o la práctica totalidad de los medios, es el referente a la presión fiscal en España. Miren ustedes, la presión fiscal en un país es una cifra macroeconómica que se calcula dividiendo el total de impuestos que se pagan en el país por el PIB. En el año 2007 la presión fiscal en España era del 37%. Y resulta, así medida, y resulta que en el año 2017, después de haber subido 85 figuras impositivas, subido o creado 85 figuras impositivas, o maravilla, la presión fiscal en España ha descendido. Es del 34%, según este tipo de cálculos. El problema fundamental, señoras y señores, y eso luego se lo dejo a mi amigo Bermejo, es que el PIB está falseado. De hecho, un grupo de economistas y profesores independientes fue precisamente este dato, que no tiene fundamento de ningún tipo, estaba manipulado, lo estudiamos y ya les explicará qué fue lo que encontramos el señor Bermejo. Bien, de todas maneras, yo lo que he hecho aquí es una cosa que creo que es lo importante, porque, aun suponiendo que la presión fiscal estuviera bien, que ya les digo que no está, porque el PIB está sobrevalorado, como luego se explicará, tengan ustedes en cuenta que la totalidad de impuestos que se pagan en España no recae en todo sobre las familias, sobre los hogares, sino que hay unos que sí y otros que no. He dicho al principio que esto es la patraña más vílica en Ayersca desde el año 2008, que se está manteniendo por partidos políticos, etcétera, etcétera, porque esto sirve de justificación, nada más y nada menos, para decir, hombre, si nos comparamos con otros países, la presión fiscal en España es baja, y por lo tanto podemos subirla 6, 7, 8, 9 puntos, y aquí no pasa nada. Y eso, señores, es una canallada y una vileza que no tiene nombre. Entonces, lo que hemos hecho, el señor Bermejo y un servidor, hemos decidido, vamos a calcularlo de la manera que, por otra parte, se suele calcular esto en los países anglosajones. Y además hacerlo con cifras no manipulables e indiscutibles. ¿Y qué hemos hecho? Hemos cogido todos aquellos impuestos que agravan a las familias españolas, que agravan a los hogares españoles, que son muy sencillos. Empezando por los más gordos, estoy hablando del IRPF, estoy hablando del IVA, estoy hablando de los impuestos especiales. Entonces, estos impuestos que los gestiona en su totalidad la Agencia Tributaria, lo publica periódicamente la Agencia Tributaria. Y hay una cosa muy clara, las cifras que publica la Agencia Tributaria van a misa. Se podrán equivocar a lo mejor en alguna cosa, pero desde luego van a misa. Y no son manipulables. La Agencia Tributaria no se deja manipular por los políticos como el Banco de España o el INE. Bien, aparte de estos, hay otra serie de impuestos que recaen sobre las familias. No les voy a agobiar, pero, por ejemplo, estoy hablando del impuesto de bienes inmuebles, estoy hablando del impuesto de sucesiones, estoy hablando del impuesto de donaciones, de actos jurídicos documentados, el impuesto eléctrico que tienen las comunidades autónomas cedidos. Y hemos cogido y hemos sumado todos esos impuestos. Esos impuestos están en Hacienda y, por lo tanto, se pueden conseguir y se pueden sumar por cualquiera. Y que hemos visto que en el año 2011 la recaudación, mejor dicho, la recaudación que sale de las familias, el esfuerzo fiscal de las familias, sumando todos estos impuestos que van a las familias, fue de 204.000 millones de euros. Y en el año 2017 fue de 245.000 millones de euros. Luego hay una cifra, que es del Instituto Nacional de Estadística, que manipula, como le da la gana, las cuentas nacionales, pero no manipula ni la población ni los hogares, porque eso no tendría ningún sentido. Entonces, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de hogares de España en el año 2011 era de 10,1 millones, y en el año 2017 de 18,4. Dividimos esto por esto y esto por esto y tenemos los impuestos por hogar. Los impuestos por hogar que se pagaban eran 11.271 euros por hogar de media y 13.315 en el año 2017, que, como ven, han subido una barbaridad. Luego hay otra cifra que publica también el Instituto Nacional de Estadística, que es la renta media por hogar. Aquí yo no estoy tan seguro de que no la hayan manipulado algo, pero si hacemos como que nos creemos, porque si la hubieran manipulado sería peor de lo que yo les voy a contar, pero vamos a hacer como que nos creemos que la renta media por hogar del INE sea la verdadera, igual que el número de hogares, igual que el número de habitantes del país. Y entonces tenemos que en el año 2011 la renta media por hogar era de 28.206 euros y en el año 2017 de 26.558. Les llamará a ustedes la atención esto, pero es lo que hay. Estas son las cifras del INE. Es decir, la renta media por hogar ha disminuido desde entonces. Y luego el esfuerzo fiscal ya es muy sencillo. No hay más que dividir los impuestos por hogar por la renta media por hogar y tenemos que el esfuerzo fiscal, señoras y señores, el esfuerzo fiscal, llámenlo ustedes más bien expolio fiscal, es del 40%, era del 40% en el año 2011 y en el año 2017 era del 48,3%. Usted lo que nos viene a decir es que en el 2017 el esfuerzo fiscal es muy superior al del año 2011, un 48,3% frente a ese 40% que teníamos en el año 2011. Es decir, usted viene a defender que en este momento, en los últimos tiempos, hemos sufrido un esfuerzo fiscal superior a las familias. Bueno, impresionante. Es decir, ¿recuerdan ustedes al señor Rajoy cuando dijo en la campaña que iba a bajar los impuestos? Miren ustedes lo que ha hecho sobre las familias, sobre las familias, 8,3 puntos. Nunca jamás en la historia, en un periodo de 6 años, había subido la presión fiscal sobre las familias en tiempo de paz, había ocurrido nada que se pareciera a esto. Perfecto. Eso va a empezar. Pero, perdona, para seguir. Las familias no pueden seguir recibiendo más imposición, que es lo que pretenden Sánchez y los comunistas bolivarianos de Podemos. Usted está echando aquí la culpa a Rajoy, pero con Sánchez esto puede empeorar todavía, ¿no? Bueno, no es que puede. Pretende empeorarlo. Muchísimo más. O sea, lo que pretenden hacer los bolivarianos, debido a la historia, al cuento chino y a la patraña de la presión fiscal partido por el PIB, pretenden empeorarlo. Pero, por eso, señoras y señores, la percepción que ustedes tienen cuando les dicen los partidos políticos que la presión fiscal en España es baja, cuando ustedes dicen, no, no, la presión fiscal es altísima, tienen ustedes razón, y aquí la tienen. Quiero decirles una cosa, señoras y señores, y señores de los partidos políticos, y señores de los medios, y señores del gobierno, y señores del BBVA, y señores del Santander, y de FAES, y demás hermanos mártires, estas cifras van a misa, porque son cifras que no son manipulables. Es la presión fiscal que recae sobre las familias españolas, y están sacadas de la agencia tributaria, que eso no lo pueden manipular ustedes. Y el resto son los cuales... O sea, don Roberto, que nos están friando de puestos, ¿no? Exactamente. Ahí está claro. Muy bien.